¡Hola amigos de Roller Coaster México! ¿Cómo están nosotros? Muy emocionados de volver a estar con ustedes y empezar el mes con las más recientes novedades de la nueva atracción extrema 2020, Crysonic. Esta vez nos dirigimos hasta Six Flags México y les traemos el análisis, las etapas de construcción desde el anuncio oficial hasta las pruebas que se han llevado constantemente para su pronta inauguración, que seguramente será una de las atracciones favoritas por todos. ¡Acompáñanos a esta aventura! Como bien sabemos, este 2020, Six Flags México cumple 20 años y esa fue una de las razones de festejar, el traer una atracción grande, significativa, que incluso rompería récord no solo en México, sino en Latinoamérica. Pero... ¿Saben quién es el fabricante? ¿Qué tamaño tiene? ¿Cuántos kilómetros alcanzará? Bien, se los contaremos. Empecemos con el nombre de Crysanity. ¿Qué significa? Bueno, este nombre está en inglés, que significa locura. Y sí, en efecto, será una atracción con una altura récord de 52.5 metros de altura, el Crysanity Giga Discovery construido por San Perla alcanzará velocidades de hasta 110 kilómetros sobre hora a medida que se balancea hacia adelante y hacia atrás, llegando cada vez más alto para proporcionar hasta 40 pasajeros una vista impresionante de los alrededores. San Perla presentó el Joint Discovery en 2006, que en ese momento también fue récord mundial gracias a su altura máxima de 45 metros y una velocidad de 100 kilómetros por hora. La atracción tuvo mucho éxito a lo largo de los años con muchas instalaciones completadas en todo el mundo, incluida Wonder Woman en Six Flags Discovery Kingdom en 2016. ¿Qué diferencia hay entre una Giant Discovery y una Giga Discovery? Bien, la Giant Discovery, la altura máxima en funcionamiento es de aproximadamente 45 metros, mientras que la Giga Discovery es de 52.5 metros. Ambas atracciones son para 40 pasajeros, en donde cada asiento va suspendido que miran hacia afuera y forman un círculo gigante, y bueno, cada asiento tiene un cinturón de sujeción y sujeción de hombros individual. Los dos tipos de atracciones balancean al pasajero de un lado a otro en un movimiento de péndulo aparentemente fuera de control, mientras gira en sentido antihorario. Sin embargo, en un intento por producir una vez más un paseo único, San Perla decidió aumentar aún más el tamaño de la atracción, siendo el resultado de Giga Discovery, inaugurado en Six Flags Magic Mountain. ¡Suscríbete al canal! La experiencia del pasajero también ha sido mejorado con un nuevo paquete de luces divertidas y locas, que también le dan un paseo con impacto visual impresionante, y la atracción produce un tiempo aire que codicia la sensación de ingravidez, que es popular entre los amantes de la emoción. El pasado 29 de agosto del 2019, la cadena de Six Flags anuncia las atracciones para cada parque, y esta vez a México le toca una Giga Discovery, mejor conocida como Crysanity. Roller Coaster México tuvo la oportunidad de estar con la Vicepresidenta de Estrategias Corporativas de Six Flags Norteamérica, donde nos platicó más de la atracción. Revivan esta entrevista. ¿Qué tal amigos de Roller Coaster México? ¿Cómo están? El día de hoy estamos muy muy emocionados, ya que nos encontramos en Six Flags México, en el anuncio oficial de la nueva atracción 2020. Bueno, estamos muy emocionados de estar aquí en México para el anuncio de lanzamiento de Crysanity en Six Flags México. Es una de nuestras atracciones más innovadoras, es una de las más altas, viaja a 120 kilómetros por hora. Por lo tanto, estamos muy emocionados de estar aquí. Ahora bien, el anuncio apuntaba que sería en la sección de Hollywood de Six Flags México. En este caso, desmantelarían el teatro chino para poner esta increíble atracción. En enero del presente año, ya se estaban notando cambios en esta zona, sin embargo, ya habían retirado gran parte de la escenografía y asientos del teatro, mostrando ya una zona más sólida para iniciar el montaje de la atracción. El 6 de febrero del presente año, se instalen las primeras piezas del Giga Discovery en la zona del anterior teatro chino, dando un aspecto impresionante en esta sección de Hollywood, donde estará al lado de otras impresionantes atracciones como Batman The Ride, Wonder Woman Coaster, Super Gear, Boomerang y Aquaman. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!